Enrique Krause A todos los que han trabajado ahí Y a ti por haber sido el líder de ese proyecto Desde entonces Para quienes nos gusta leer Para quienes nos gusta pensar Para quienes nos gusta tocar Ha sido un privilegio Eso primero Muchas gracias Carlos, 20 años ¿De qué se trata? Es decir, ¿de qué se trató cuando lo imaginaste? ¿Y de qué se ha tratado? ¿Qué es lo más importante para ti? Que cada mes Que ahora en la página web Con los textos que van saliendo cada día ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que nunca quieres que deje de suceder Debajo de las palabras letras libres? Que se cumpla el sentido profundo Y el sentido sencillo Al mismo tiempo De esas dos palabras Letras libres Que sirva a la literatura En su aspecto creativo En su aspecto crítico Que también es creativo A la literatura en muchos géneros A la literatura también Y por extensión a la cultura Letras Y luego libres Que sirva la libertad Que sirva la democracia Y cuando la fundamos En 1999 Enero Fue el primer número Bueno, terminaba el siglo Y era una terminación De siglo y de milenio Pues muy optimista Pensábamos Que el acento iba a estar puesto Sobre todo En la literatura Y no tanto en la defensa De una libertad Que parecía ya conquistada Por el mundo No solo por Occidente Y bueno Con el paso de los años Y cada vez más Pensamos que Sin renunciar nunca A la exigencia Y a la literatura Y a la crítica Ahora Lo que está En primerísimo lugar Es la defensa de la libertad Frente a Pues todos los adversarios Y enemigos De una sociedad abierta Y democrática Frente a los embates Que en todo el mundo existen ¿No? Sí De toda la índole Porque además Letras Siempre se ha considerado Una revista Más allá de México No solo porque tengan Una edición española Que la tienen Claro Sino porque siempre Siempre has visto La revista Como una revista Para todos los que leen español Y algunos que se atrevan A leer español O que se las traducen Fíjate que la revista Y la seguiremos llamando Siempre revista Nació con un sitio De internet ¿No? Con el web Que por cierto Lo inventó León Tu amigo León Krause Mi hijo Y que cuando yo la presenté Realmente Dije Ah Si están haciendo Con un sitio No sé ni qué es eso Pero eso se ha vuelto Algo muy importante Porque eso es lo que permite Llegar nuestros artículos Nuestros pensamientos Nuestros autores Y autores propios Del sitio A todo el mundo Diría yo Literalmente Porque realmente En todo el mundo Se habla español Así que Así es Tenemos además Con la tecnología Podemos saber Si nos leen En Nueva Zelanda O en África Que hay lectores Por cierto Así es Entonces sí Tienes razón Tiene una vocación Mundial Donde está el imperio Mundial De la habla hispana De la habla castellana Pero hay que decir algo Lo que más nos importa Ahora Repito Es el tema De la libertad Porque el tema De la libertad Está en entredicho Justamente En todo el mundo En todo el mundo Sí, ese era un poco El sentido de mi pregunta Es decir Está en Estados Unidos El problema Hay un impacto mundial Hay un dilema mundial Esta revista Se ha considerado Una revista universal Sí Son los fundamentalismos Yo les llamo Los fanatismos De la identidad Y los fanatismos De la identidad Pueden ser ideológicos Étnicos Religiosos De toda índole Y estos ismos Son los adversarios Los enemigos De la libertad En ese sentido Letras ha resuelto Admirablemente Su herencia Cuando digo Cuando digo Tener una herencia Muy pesada Venía de una revista Como Vuelta Venía de una revista Como Vuelta Pero en ese sentido El de la libertad Ha heredado Al creador de Vuelta Creo ¿No? Y supongo que lo piensas Todavía Cuando ahora Haces la revista Y cuando piensas En paz Y todo lo que hizo En otros momentos Complicados También para la libertad Mira Carlos Gracias por recordar eso Yo siempre he dicho Y no es retórica Que la herencia Que en estos ámbitos No hay una herencia Eso se conquista ¿No? Yo Con toda franqueza Y sin falsa modestia Te quiero decir Que no la hemos conquistado Y no creo que jamás La conquistaremos Que Letras Libres Nunca va a estar A la altura De esa herencia Pero en el Hecho mismo De tratar Tiene un sentido Y cumple su sentido Hay que porfiar Hay que tratarlo Y hacerlo cada vez Mejor En cuanto Octavio Paz Siempre está presente ¿Y en esa parte De la lucha por la libertad? Ah Pero estrictamente Ahí Yo me incorporé A la revista Vuelta En 1976 Y luego ya Propiamente trabajando En 77 Fíjate Hace 42 años Por cierto Febrero Estás cumpliendo Y yo siento Que ahí sí Hay una continuidad Los enemigos De la libertad Y de la sociedad Abierta Y de la democracia En aquellos Deseños Eran los Militares El militarismo Sudamericano Así es Las guerrillas Sudamericanas Los regímenes Cerrados Totalitarios Autoritarios Bueno La democracia Pareció tener Un florecimiento Definitivo A fin de siglo No lo tuvo Y ahora Son los populismos De derecha y de izquierda Y los movimientos Fundamentalistas Por lo visto Mientras exista La humanidad Habrá Habrá eso Existirán Esos fanatismos De la identidad Pero también Existiremos Quienes Los combatiremos También letras libres Porque entonces Bueno Tomamos medidas La web Es importantísima Claro Los lectores En la web Son importantísimos Que contribuyen Es importantísimo Tener Una Varias Una diversidad De anunciantes Y patrocinios Y esa En México En América Latina Y en España Ha sido La clave De letras libres Esa estructura Fuimos críticos Del régimen Del PRI Tú lo sabes Carlos En tiempos En que no lo sabías Porque eras muy jovencito Desde los 68 Desde el 76 Y a lo largo De toda la revista Vuelta Luego Hemos sido críticos De los gobiernos De ya la etapa Democrática De México De Fox De Calderón Desde luego De Peña Nieto Abiertamente Y ahora Lo somos Y lo seremos De el gobierno De López Obrador Yo creo que es el Cuarto gobierno De la época Democrática De México Yo no quiero que haya Un cambio de régimen En México A donde vamos a cambiar Vivimos en democracia Esto que tenemos Y que hemos tenido Esto impuro Esto Defectuoso Defectuoso Esto humano Esto Digamos Perfectible Eso Es la democracia Hay que cuidarla Letras Libres Va a estar ahí Para cuidarla Aportando su grano De arena Como el Como el historiador Enorme que eres Con todo lo que has escrito Lo que has visto Como editor Que eres Como Alguien que está Preocupado Y pensando ¿Qué es lo que más Te preocupa Hoy Enrique La concentración De poder Político En manos De una sola persona Eso es lo que más Te preocupa Absoluta Y totalmente No tengo la menor duda Nunca tuve la menor duda De que ese es un problema Carlos Ese fue El problema Porque no es nuevo En la historia del mundo Tampoco Ese fue el problema Del siglo XX Cuando yo le pregunté A Isaiah Berlin Dígame usted Las razones De la revolución rusa Me contestó Lenin Bueno Oiga De momento Hablemos de las Básicamente Lenin Yo creo Que lo que Digamos No deja de sorprenderme El poder Que Una sola persona Puede llegar A tener Sobre un pueblo Ocurrió En Países muy atrasados Y en países Muy adelantados En su Civilización Y en su cultura Por lo visto Es una tentación Quizá inherente A la humanidad Y por lo visto También La humanidad A pesar de las Enormes desgracias Que Objetivamente Han ido ocurriendo A lo largo de la historia No aprende la lección En México Ya Tuvo El poder Absoluto Concentrado En una sola persona A lo largo Una sola persona Cada seis años Y luego Una sola persona Antes Con Porfirio Díaz La autocontención Carlos Es muy difícil Para el poder En esa silla Es muy complicada Y por eso mismo Existen instituciones Y deben de existir Libertades Cuál es mi mayor Preocupación La concentración Del poder Absoluto En manos Del presidente Y por otro lado La Que se debiliten Las Instituciones La división La división De poderes Las instituciones El federalismo Los municipios Las instituciones Autónomas El Banco de México Todo eso Todo el entramado Institucional Y las libertades Carlos Eso es lo que Hemos venido construyendo Y yo recuerdo Cuando eso No existía En México Eso es lo que me preocupa Pero como estás ocupado Construyendo los próximos 20 años De Letras Libres Sí, sí, sí Me estás limitando Pero bueno Bueno, ok Enrique, un placer Por estos 15 minutos Felicidades otra vez Es un gusto Considerarme tu amigo Eres mi amigo Tuyo Y de tus hijos Claro Un placer ser un lector De Letras Libres Y de alguna vez Haber echado Un par de líneas Por ahí Estás invitadísimo Gracias, Carlos Enrique Krause 20 años de Letras Libres Muy buenas noches ¡Gracias!